Bueno, primero, primero, mijo, hágale, hágale, uno, ocho segundos, ocho segundos, vamos Nico, tercero, Leonardo, cuarto, más de sexto, hágale, hágale, papá, hágale, 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 octavo, hágale, queda bien, hágale, 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 vamos, vamos, José, muy bien, Ninth, I believe, like ten seconds, hey, come on, man, I got a hundred dollars on you, bro, vamos, vamos, chavo, vamos, va bien, va bien, va bien, All right, hágale, parce que va bien, mi hijo, va bien.